Estamos muy emocionadísimos porque vamos camino al Hell and Heaven Metal Fest 2016 donde veremos a Rammstein, a Ghost, a Twisted Sister Moodrum Head A ti si te gusta no? Vamos para allá, estoy muy emocionada porque yo si soy ultra fan de Rammstein Rammstein es chido, me salió un Pokeball Permítanme, oh por Dios, no lo voy a alcanzar, se me fue Miren, vengo jugando con los dos celulares Pokemon Go, vean esto Ah, y vengo aquí con mi bolsa de papas, mientras jugo Pokemon Go Y con mi delicioso Vive Cien, que en realidad es de mi el marido, pero se lo robé ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás emocionado? Sí, quiero ver a Ghost, Ghost me gusta mucho Oigan, tengo otra noticia genial, ya están sus lentes bien No es increíble, está súper noticia, miren Se ven preciosos tus lentes mi amor, felicidades Gracias Enhorabuena Y bueno amigos, ya nos vamos para allá y les grabo en un ratito Amigos, ya llegamos al DF, pero antes vamos a pasar a casa de mi papá Porque ahí están los boletos Y ya pegué mis lentes, miren No sé si se alcanza a ver Qué precioso, es maravilloso Ah, me cambié de lentes amigos, por si no lo habían notado Porque los otros se me caían y estos sí están como macizos Los otros están tan pesados que se me van hacia abajo No les interesa, la verdad, pero se los iba a contar Entonces bueno, vamos rápido por los boletos Y ya nos vamos para ver, ¿quién sale ahorita? ¿Murrum Head? ¿Murrum Head? Ok A las 4 salen, entonces ya, de hecho son 3 y cuarto Y hay que pelarnos amigos, ¡vamos! Mándeme Ay, qué flojera hacer esas cosas, pero sí amigos, lo voy a hacer, a ver ¿Quién anda aquí? Creo que no hay nadie Estoy tristísima ¿Estás Marce? Eh, está Marce Hola, ¿qué hacen? Pues sapas de verdura Uh, qué rico, miren amigos, qué delicioso Hola, tenemos una invitada especial Bueno, miren Siempre hay gente Es neta No, los boletos Ya nos abrió Marce Y miren ¡Chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Gracias Marce Ahora sí, vámonos Listo amigos, ya vamos este camino al concierto Ubi Dejamos el coche Y nos fuimos en Cabify Y ya vamos para allá ¿Qué? 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 Estamos muy activos como pueden ver Me puse mis orejitas bien acá De gata Estamos llegando Ya podemos ver a nuestros amigos Darles como yo Tal'dan Primero vimos a Mushroom Head Y yo no soy tan fan, pero Hano sí Aunque debo admitir que después de verlos en vivo Me súper, súper encantaron Ya llegamos, ya apenas pude hablar Porque no se puede escuchar Hay mucho ruido, obviamente, no podía hablar Pero bueno, ya llegamos, amigos, miren Vamos a ver Mushroom Head Oh por Dios, ¿vieron a esa mujer que es súper poder? Ella se llama Jackie LaPonza O LaPonza, o algo así Pero vean esto, es súper genial Si yo fuera hombre, andaría con una así Amigos, acaba de terminar Mushroom Head Y sigue Dragon Force Vean, ahí está ya listo el escenario No sé si se oiga, porque neta no escucho ni mis pensamientos Pero... Ya estoy toda sudada Sudada Vamos a ir por unas chelitas Y ahorita les presumo un poquito más Me quieren matar Ay, no me comió Me ignoró Me dejó el leído Pero no importa, amigos Porque después me encontré a algunos de ustedes Y fue genial Ay, me encontré a alguien Vamos a tomarnos una foto, amigos Me encontré estos followers Que son... Vean esto, por favor No manches Vamos empezando un poquito ¿Cómo estás de pie? No manches Yo llevo una Y bueno, amigos A continuación les voy a hacer un súper resumen Porque de verdad Va a durar un montón este video Primero vimos a Dragon Force Y después a Emona Mar Que de verdad No manchen Están bien chingones Y pueden escúchenos Son como un metal vikingo Súper poderoso Y fui totalmente fan Come on to party to make some noise Come on to party to make some noise Come on to party to make some noise On the call with the morning In the town before the lights Sing it Y ahora rápidamente nos vamos con Emona Mar Por favor, ámenos un chingo Ah, por si no No tomen amigos, es muy terrible. Amigos, al final hay silencio, bueno, más o menos, ya estoy sorda de un oído. Ya me cayó basura en un ojo, estoy destruida, pero seguimos de pie porque sigue Ghost. El spam de Ghost. Amigos, llegamos a una zona vikinga. Aquí está peleando como con espadas, miren, vengan. No, ya super perdiste, amigos, retírate. Pero bueno, aquí hay como varias cosas como vikingas, miren, vamos a ver qué hay. Aquí está Lancelot. No, no es cierto, ¿qué dice? No, no sabemos. Bueno, por acá. ¡Nos encontramos a alguien! ¡Oli! Esta mujer tiene una capa como de mago. Es Merlin. ¡Ay, miren esta mujer! Adiós, mujer. Miren, aquí hay un barco vikingo super genial. Van a luchar a muerte en este momento. Atentos todos. Ah, no lucharon en una foto, amigos, qué triste. ¡Vean esto! ¡No manchen! ¡Está genial! ¡Acá hay un vikingo! ¡No manches, amor! ¡Vean! ¡Están! ¡Están poca madre! Quiero llevarme todo, pero no me cabe en la bolsa. Estoy muy triste, amigos. ¡Él es Espartacus! ¿Cómo estás, Espartacus? ¡Oh, por dios, Espartacus! ¿Por qué tiene espalda, Espartacus? ¡Ah, no! Son patalones falda. Dios mío, amigos, me acabo de dar cuenta que sí grabé un montón y no quiero que dure 100 horas el video. Así es que les voy a hacer un súper resumen hasta llegar a Ghost. ¡Adiós! ¡Adiós! Todas las aguas falques Todas las aguas filas Todas las aguas traen los nh clueares Todas las aguas al savoir Todas las aguas Todas las aguas de Sora ware Todas las aguasle En POES Todas las aguas de Argentina Todas las aguas lo juro Todas las aguas de la mano La corrida fue épica amigos, pero al fin después de eso llegó Ghost. ¡Dios mío santo amigos! Grabé muchísimo, así es que ya me voy a tener que ir directamente a Twisted Sister y de ahí a Rammstein. ¡Dios mío! 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 Gracias por ver el video.